Buenas, buenas, buenos días, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están todos? Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en el bacano Ayudas Sociales. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, estamos de regreso, ando haciendo para que una vueltecita salir, ¿verdad? Pero ya estamos de regreso, es un gusto saludarlos, ¿ok? Desde aquí de Tocoa, Colón, infierno chico, gracias. Buenos días a todos. Ahorita hemos andado por ahí una vueltecita porque estén uno de los niños un poquito ahí mal de salud, pero vamos a hacer unos exámenes y luego llevarlo al médico a ver qué dice. Aquí estoy de Barrio El Hoyo, ahí dije, ¿qué vas a hacer? Un amigo me encontró ayer, dice, soy de Barrio El Hoyo de Bonito. Bueno, saludos ahí, amigo. Dice que me ve siempre en los en vivo pues de ayudas sociales. Qué bueno, hermano, que me sigue ahí entonces en los en vivo. Es un gozo saludarte, dijo aquel. Desde Nueva York, gracias. Saludos ahí a toda la raza que está pendiente de nosotros. Bueno, esta semana tengo que entregar una ropa y unos cuadernos que Giovanni tenía por ahí guardado una ropa, pero la ropa es de un amigo que vino desde tiempos de Estados Unidos y dejó esa ropa ahí, pero Giovanni no se acordaba que la ropa, o sea, que había que entregar la ropa, pero él la tenía guardada en la Estelia Bonita. Ahí estaba guardada la ropa. Ahora lo importante es cómo la vamos a ir a dejar con William esa ropa ya a por tío fresco. Sí, vamos a ir, tiene que ser un día en la mañana. Quizás llevemos esas cosas en mochila, quizás sea en mochila, o sea, en una caja, pero no quiero meter el carro ahí porque está bien feo. Hay unos voladeros feos ahí. Entonces va a ser en mochila que vamos a llevar esas cosas. Aunque nos toque echar varios viajes, pero vamos a ir con William a hacer esa misión de llevar esas corras, las cositas que nos envió Maité. Maité la salveña nos envió una caja y otra ropa que envió un amigo que ya sabía que estaba ahí. No, amigo, andaba dejando, andaba dejando una gente, o sea, traiendo una familia, traiendo una familia, es que andaba ahí en el aeropuerto, pero ya luego vamos a salir, luego, luego. Ahora andaba traiendo una gente que venía a los estados, solo que a veces hay gente que no se deja poner cámara, ¿me entiendes? Pero ya luego, luego estamos en ese trámite para salir. Y luego, luego va a ser. Estamos en esos trámites. Saludos, gracias al amigo Ruiz. Gracias. Ruiz. Ya luego, luego va a ser. Pero andaba mostrando a una gente que venía de la USA. Y como les explico, a esa gente que no se dejan poner cámara. Así es. Estamos de regreso, gracias a Dios. Beneficio de tu canal. Apoyo de ese método de monetización. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Me están queriendo contactar, dice, de YouTube. Estoy bien, por charmear con nosotros, el equipo de suporte para creadores. Ajá. Pues eso no lo sabía. José Cuba, desde El Salvador. Gracias, amigo. Ahí en El Salvador. Ajá. Estamos tratando de contactarnos aquí. Gracias a la gente de Nueva York. Estoy escribiendo acá el soporte. Sí. Estoy escribiendo acá el soporte. Así está el asunto, mis amigos. Macano ese. Ajá. Bueno, Macario. Dios te bendiga, Macario. Dios te bendiga y tenga misericordia, ¿ok? Saludos a José Alonso, H.M. Dios te bendiga, compa. Estaba tratando de contactarme aquí con un enlace de YouTube que me enviaron ahí. Sí, pero no es posible. Vamos a leer este comentario. Quizá lo dice desde la USA. Para mis paisanos que están jodidos con ese gobierno. Tiene razón. Miren ahorita cómo llegan gente deportada. Un chingo de gente deportada que llega y estos basuras en las aduanas, hay inmigración. Ayer estoy observando ahí, cuando anduve en el aeropuerto. Estos basuras solo les dan una pasta. Como una pasta de dientes y no sé qué más le dan ahí a uno. Sí. No sé por qué me llaman ladrón si yo no le robo cosas a nadie. Todo lo que llega yo le entrego. Entonces, uno hay que tener pruebas para llamar a alguien de ladrón. Sí. No hay que perder la bendición, dice Jorge. Por gente sin ocupación. Vamos a ver por acá más comentarios. ¿Por qué ladrón dice qué mala onda? Pues no entiendo por qué yo no le ando robando a nadie. Lo que hago es hacer mi contenido. Lo que hago es hacer mi contenido en mi canal. Dice, bueno, mandar las pruebas entonces. Mandar las pruebas de qué estás diciendo ahí. ¿Y por qué? Mándate las pruebas que tenés entonces de por qué. Y listo. Cuando uno tiene pruebas, pues está bien. Pero acusar a alguien injustamente está cabrón. Ya casi el canal no vive tanto de andar grabando tontos. Y si tiene tontos, se les paga también. No es cuestión de que estés silpiando mierda. ¿Qué pasó? Dice un tonto ahí comentando basura. Vamos a poner moderadoras ahí en el canal para que estos problemas no se den. Así es. Dánselas a tu madre o a quien querrán, dárselas. Dáselas a quien querrás. Esta gente pasa con una envidia tan terrible como uno. Y no entiendo por qué si uno no les come nada, pues. Eso es lo terrible. Uno no les come absolutamente nada. Y ellos pasan con una envidia. Imagínense. ¿Cuál es tu envidia? Si querés un canal, hacelo vos. Pero no estés comentando mierda. Sí. Bueno. Vamos a estar con el toro al ratito. Sí, creo que al rato lo voy a ir a grabar. Sí, creo que al rato lo voy a ir a grabar. Bueno, 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 bueno. Están listos los muñecos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice con Julio Volte. Ahí está Julio. No lo he visto ahorita Julio y yo. No lo he mirado. Así es mi gente. Ya, hijo. Ya está listo. Vamos a ir en el otro carro. Ahí en el otro nos vamos a ir. Ya. Pregúntate, pues. Ay, cabrón. Este es el... Ay, cabrón. Sí. Sí, dale, cabrón. Ay, cabrón. Bueno. Ay, es muy... Muy... Francisco Castro. Hijo. Ya está listo. Venga, pues. Cuando me iré en el otro carro. Venga, venga. Venga, pues. Venga, sí. Venga. Para que se le fresque un poco. Venga. Venga, súbase. Que si está preso. No, ya salió el señor. Ya. El señor Don Rafa ya. Parece que ya salió. Deja ver que aquí en Honduras. El billete es el que manda. Parece que sí ya salió. Hay tronco. Sí. Con... Un pase. Sí. Saludos al amigo José Alonso. Sí. Ahí vamos a desbloquearlo, mi amigo. Porque es que... Que está bloqueado, no sé. Me hizo... ¿Qué fue? Emocionado. Me estabas esperando, ¿verdad? Me estaba esperando, Domine. Sí. Ayer que no estaba, me hicieron mucha falta. Sí. Sí. Me hicieron mucha falta ayer, Domine. Porque... Siempre estoy acostumbrado que cuando salgo me los llevo. Aquí aparecen los sapos, miren. También, aquí lo tengo para abajo. Quieto, quieto, hijo, quieto. Quieto. Tengo también... La gente que me mira también en Twitter. Saludos. Nos vamos a ir en el otro carro, ¿sí? Bueno. Sí. Porque... El otro carro es más suave. Para andar. Desde Tennessee, Hermes Sierra. Saludos ahí, amigo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya comiste, Dom? ¿Vos ya comiste, verdad? ¿Ya comió comida? ¿Comió comida? Bueno, gracias por seguirme en el en vivo de esta mañana. Al ratito hacemos más en vivos, ¿ok?